esta navidad multiplica los momentos en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos 61 años cuidando cada paso de tu vida ayuntamiento de santiago santiago es orden santiago escultura visita a santiago y disfruta de una ciudad modelo en todo el país cobsano aliada a tu éxito kipe baracoero el mejor kipe del mundo y en autopintura donde tu vehículo queda como nuevo avenida circunvalación número 6 santiago micardi cultivar con amor es nuestra pasión de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas good year y mastercraft el honorable ayuntamiento de moca en la persona de su alcalde guarocuya cabral don antonio ochoa el dealer master y transporte espinal platinium la nueva forma de viajar vip presentan ustedes y nosotros en new york como te llamas louis que louis que gonzález louis gonzález correcto louis tiene muchos años que no vayos tres tres años te va gustando tú recibe en qué parte o eres de qué parte de la república de san francisco de san francisco de macorís la tierra del jaya que le dicen así la tierra del jaya va a pasar la navidad las fiestas que vienen ahora se aproximan ya aquí o allá todavía no se han pensado bueno vamos a enviarle saludos con motivo de las navidades a toda tu gente allá en san francisco de macorís de san francisco de macorís es él las habichuelas están buenas york por lo que veo que la tan saboreando por allá por la ciento noventa y cuatro continuamos esta navidad multiplica los momentos en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos 61 años cuidando cada paso de tu vida ayuntamiento de santiago santiago es orden santiago es cultura visita a santiago y disfruta de una ciudad modelo en todo el país cobsano aliada a tu éxito quipe baracoero el mejor quipe del mundo y en autopintura donde tu vehículo queda como nuevo avenida circunvalación número 6 santiago micardi cultivar con amor es nuestra pasión de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas goodyear y mastercraft el honorable ayuntamiento de moca en la persona de su alcalde guarocuya cabral don antonio ochoa el dealer master y transporte espinal platinium la nueva forma de viajar vía ip presentaron ustedes y nosotros en new york